Tal vez no somos lo que mucho quisiéramos que fuéramos, pero la vida nos ha enseñado a no callarnos ante la mentira y la injusticia. En el aire, comentando la actualidad. Saludos, amigos televidentes. Su espacio comentando la actualidad ya está en el aire. Recordar a ustedes, como siempre, nos acompaña Ramón Martínez, pero en esta ocasión no. Ramón Martínez está en una misión especial. Como él siempre me cubrió muchas vacaciones, ¿verdad, Tony? Así que que descoja un descansito a Ramón Martínez, a pesar de que creo que lo vamos a tener en la vía telefónica con los deportes, porque se inició lo que fue la temporada de las Grandes Ligas. Así que vamos a entrar en contacto. Vamos a ver si Tony hace magia. Y así, amigos televidentes, a ustedes gracias. Es un placer, como siempre, nosotros llenos de energía para llevarle un programa positivo, un programa que no va a tener desperdicio, porque es un programa que va a ser digerible. Tenemos los temas de interés para todos ustedes en el día de hoy. Como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, que son los que soportan a este programa. Y recordando a ustedes que nosotros nos vemos a través de telemediodigital.com, mitamborildigital.com, medioinformativo.com, plazanoticiasblog.com, lahoralatina.com, clavos, martillos y clavos.com, y unas series de webs que nos sirven de soporte para que este programa llegue a todos los hogares a través del internet. Y esto sobre todo también a través del mundo, porque llegamos donde no... ¿Eh? El canal, sí. Estamos también en el cable, en el canal América. La gente que nos sintoniza a través del canal América en Manhattan, Queens, Westchester, también en Brooklyn, pues nos han manifestado que estamos llegando también a través del cable. Usted puede llamar a su compañía del cable para que le pongan el canal América si usted no lo tiene. Y así usted también lo puede ver ahí a través del canal América. Bueno, tengo que, empezando el programa, agradecer a todos aquellos amigos y seguidores míos que me manifestaron un buen aprecio en el cumpleaños que tuve la semana pasada. Tuvimos una semana aniversaria, Tony por nada más participó, no, casi ni participó, se me apareció a la una de la mañana en un lugar. Pero como quiera estuvo ahí presente y agradecer. Mire, tengo en mi Facebook, yo tengo aproximadamente 694 personas. Y ustedes dirían, ¿por qué tampoco? Porque los que yo elijo para que sean mis amigos y mis contactos en el Facebook, pues son personas que son elegidas, son pasadas por un sedazo. Yo no acepto a todo el mundo, con esto tampoco no me quiero dar, de que muchos que tienen el 5000 que tienen. No, yo nada más tengo 694. Y me felicitaron 506. Oiga, una veraja de casi un 96% de todos los contactos que tengo. Agradezco todas las felicitaciones que de una u otra forma los amigos me hicieron llegar a través del Facebook, a través de la a través de la llamada que recibí de mi familia allá en República Dominicana, en Tamborí, y la llamada también que recibí de Venezuela, que tengo dos amigas allá en Venezuela. También, si me pongo a decir, se me ve el programa entero. Gracias como siempre a nuestro patrocinador, el supermercado NSA, que es el supermercado que es patrocinador oficial del espacio comentando la actualidad. También la gracia a la muebrería La Funitur, la Zarcedo Cargo Sprep, a Mio Boss Xto, AA Taxi, a López Intrón, la agencia, y también agradecer a Havestro White Spirit Liquor Store. También a High Master Clamur de Ramírez Martínez, que es un salón de belleza donde usted pone en manos de peta su pelo. También hay que agradecerle a todos y a Dios principalmente por el asuelto de Semana Santa, donde realmente siempre pasan cosas que uno realmente no espera y que ahí la Semana Santa ya pasó y cada año van bajando más los accidentes y van bajando las muertes. Incluso tenemos un reportaje del director de COE, el coronel Manuel, que es el general Manuel, que es el director del COE. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa. Nosotros vamos a una primera pausa. Cuando regresemos, nosotros vamos a tratar el tema de Jaime Holmen, que es la fiscalía, le está pidiendo la pena de muerte. Este joven fue el que mató a 12 personas en un cine. De eso vamos a hablar en el transcurso del programa. También hay que hablar de los Estados Unidos, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Francia. Vamos a hablar de ese conflicto que está casi mente al llegar a la esquina. También hay que decir de los diseñadores Dolmen de la marca Dol y Gabbana, que fueron sometidos a pagar 43 millones de dólares. Le voy a decir por qué. También aquí le voy a hablar en el programa de mil seiscientos personas que viven en el que tienen sida, pero no solo mil seiscientos, un millón mil seiscientos, son que pertenecen al programa de solidaridad que dirige la vicepresidenta Margarita Fernández de Cedeño de Fernández. También vamos a hablar de eso. Hay que hablar también de una joven que encontraron 300 gramos de cocaína en la vagina. Eso fue en Santo Domingo. Hablar de Danilo Medina, que puso el metro a funcionar la segunda estapa del metro, pues ya está funcionando. Se inició la pelota, la grande liga. Vamos a hablar de eso también. Y también tenemos que hablar de las cortes de los Estados Unidos que autorizó a que una marca de cigarro pueda vender cigarros cohiba hecho en República Dominicana. Vamos a la primera pausa, señor director. Cuando regresemos, entramos en detalles del programa. NSA Supermarket, ubicado a las dos diez de la NAI W en Javestro. NSA Supermarket, las provisiones siempre frescas y a los mejores precios. NSA Supermarket, el supermercado de los hispanos, donde vendemos más, porque vendemos más barato. NSA Supermarket. Mueblería La Funitura, en la siete de la NAI W en Javestro, con su teléfono 845-271-4566. Muebles, juego de aposento, juego de comedor, estufa, abanico, una gama de artículos para el hogar. En la Mueblería La Funitura, tiene el servicio de envío de dinero a todas partes del mundo. Mueblería La Funitura, la casa de los mástres. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayinde, y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda, Salcedo Cargo Express, el Mayinde de los embarques. Gracias por continuar con Comentando la Actualidad en este programa especial. Hay que agradecer también a AA Taxi, la compañía que le permite a usted moverse seguro y confiable por cualquier lugar de los Estados Unidos. Llámenos al teléfono 845-358-8888. AA Taxi, estamos trabajando las 24 horas y contamos con una frotilla de vehículos totalmente moderna y un personal preparado para que usted llegue seguro al lugar de su destino. AA Taxi. Bueno, también hay que agradecer como siempre a Mio Boss Store, que es una empresa de envío de valores a todas partes del mundo. Mio Boss Store está en Plaza, Formo Plaza, en la 120 de la Ramapo, en Gáneve. Y el teléfono es el 845-362-7205 y el 845-362-7200. Además, usted consigue ahí servicios de sello gomígrafo, suplidor de oficina, sellos portales, copias y es representante exclusivo de UPS, DHL y Federal Express. Mio Boss Store. López Intrón es la agencia, estamos en la época del Tío Santo. Es una empresa que está con un personal preparado para tratar de que usted le saque la mayor cantidad de dinero posible al gobierno federal y estatal. López Intrón está ubicado en la 13 de la New Main Street House de New York. Pueda llamar al teléfono 845-429-4812. También ofrecemos servicios que van desde asuntos de migración, ventas de tickets aéreos y también seguros. También hacemos traducciones. López Intrón es la agencia. Hey Master Clamur. Ahí usted consigue los productos para su pelo. Hey Master Clamur está en la 5552, en la UES, en la 181, entre la Sanícola y la Adobón. Hey Master Clamur, productos recortes de pelo estilo japonés, colorante y decolorante para el pelo sin cloro. Abierto todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ramírez Martínez es el propietario y está ahí siempre para servirle y para darle a usted el corte perfecto. Hey Master Clamur. Bueno, cuando se trata de reparar un vehículo y de evitarse de dolor de cabeza permanentemente, no hay un mejor taller en esta zona que JJ Autoreparación. Ahí tenemos el personal más reparado en materia de mecánica que hay por todos los Brooklyn, incluyendo el Bronx y Manhattan. JJ Autoreparación está en la 66 de la Rey Roa, en Garnoble. Nos puede llamar al teléfono 271-3987 o al 845-535-7699. Ahí está Alex. Y si no, llame a Juan Gil para que ellos resolucionen el problema que puede tener su vehículo. JJ Autoreparación. Habistro White Spirit Liquor Store. Ahí usted consigue todos los productos licores que hay en el país. Habistro White Spirit Liquor Store está en la 187 en la NYW aquí en Habistro. Y está en el teléfono 845-429-8595. Ahí usted consigue toda clase de bebida. Hay que decir que los que compráñeron, las fiestas que se celebraron, fueron todos recomendados por nosotros. Y le dieron su descuento. Habistro White. Y bueno, te dijeron que estar de comprobar. Sí, claro. Todo el mundo compró ahí. Eso sería tu nivel. Pero también hay que agradecer a la Brisa del Cibado Restaurant, comida típica nacional e internacional. La Brisa del Cibado Restaurant está en la 37-79-103 en Corona Queens. Y le ofrece también los servicios del buffet. Cualquier actividad usted puede conseguirla. Ese buffet usted puede conseguirla en la Brisa del Cibado Restaurant. Llamándole al 718-205-4941. La Brisa del Cibado Restaurant. N.S.A. Supermarket, ubicado en las 2.10 de la N.A.W. en Javestro. N.S.A. Supermarket, las provisiones siempre frescas y a los mejores precios. N.S.A. Supermarket, el supermercado de los hispanos. Donde vendemos más porque vendemos más barato. N.S.A. Supermarket. N.S.A. Supermarket, el supermercado de los hispanos. N.S.A. Supermarket, el supermercado de los hispanos. Ya estamos de regreso con Comentando la Actualidad, el programa excelente de las noticias que ustedes pueden enterarse a través de telemediodigital.com, mitamoridigital.com, medioinformativo.com, plazanoticiasblog.com y clavoymartillo.com son muchas redes que hay y si nos podemos decir todas las redes pues seguramente se nos va un programa entero en todas esas redes usted puede entrar en contacto con nosotros mire entrando en antes de entrar en materia quiero felicitar a Marilín Sánchez es una joven emprendedora del municipio de Tamboril que está de aniversario, está de cumpleaños y según me comunicó va a celebrarlo en grande así que para Marilín Sánchez en el municipio de Tamboril pues a ella de aquí nosotros le damos unas felicitaciones y que Dios derrame una lluvia completa de bendiciones para Marilín Sánchez esta vuelvo y reitero es una joven que nosotros conocimos desde pequeña en el municipio de Tamboril y ahí está ahí está ella ustedes ven una joven preciosa una joven empresaria casi mente ya porque es una joven emprendedora que está en el municipio de Tamboril también aprovechar para felicitar a un hermano de nosotros que ese sí lo vimos nosotros también crecer desde pequeño en el municipio de Tamboril y es Francisco Almonte mejor conocido como Francis el ingeniero Almonte ahí está ingeniero en sistema un joven también emprendedor un joven que está progresando aquí en la urbe de Nueva York y está de cumpleaños para nosotros es un placer felicitarlo y decirle que siga hacia adelante y que nunca dé su brazo a torcer por el mar sino que vaya por el buen camino así que para estos dos jóvenes tanto para Marilín Sánchez como Francisco Almonte mejor conocido como Francis y también el centro comunal Tamboril que es un es miembro del centro comunal de la directiva seguramente ya los muchachos de la directiva le tienen un agasajo bien fuerte este fin de semana ¿verdad Tony? Bueno pues allá nos veremos allá miren señores terminando lo que fue la suerte largo de semana santa donde los católicos pues rindieron tributo y homenaje a ese gran dios que hace más de dos mil trece años estuvo en la tierra y por él sacrificó se sacrificó para la humanidad darle un cambio hay un antes y un después de Jesucristos y entonces los católicos celebran lo que es la semana santa hay dos semanas santas uno que lo cogen para la bebedera la parrandera la playa y eso y otros que se congregan en sus iglesias que son los feligreses de la iglesia católica como siempre hay casos que lamentar pues el el consejo nacional de prevención pues estuvo dirigido por el coronel manuel manuel un general joven que tiene más de ya tiene como cinco o seis años dirigiendo el el cohe pues tuvo presente nosotros vamos a presentar ahora lo que es el último boletín de resumen de semana santa adelante señor director del ministerio de obras públicas y comunicaciones realizó 491 asistencia viales consistente en asistencia mecánica grúas cambio de gomas combustible y remoción de animales en las vías en las vías además tres vehículos pesados fueron retenidos por transitar sin el permiso correspondiente 267 motoristas por transitar sin el casco protector y 14 vehículos livianos por exceso de velocidad el ministerio de interior y policía en su programa ACARREA ofreció 260 asistencia mecánicas en autopistas y carreteras de los 134 casos registrados por intoxicación alcohólica figuran 12 menores cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años en el operativo especial que se ejecutó en la playa de Boca Chica 37 niños que se encontraban extraviados fueron localizados y entregados a sus padres en coordinación con las autoridades del ministerio público durante el operativo se realizaron 400 asistencias médicas por diferentes causas en los hospitales y consultores móviles instalados en las playas y balnearios la defensa civil rescató de las aguas de la playa de Boca Chica un joven de 21 años que presentaba signos de afisa por inmersión además de los tres rescatados por Itur tanto en la provincia de la Alta Gracia como dos en Boca Chica que lo habíamos mencionado anteriormente la provincia que reportaron mayores casos son La Romana La Alta Gracia San Cristóbal María Trinidad Sánchez Santiago La Vega Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo en este operativo participaron los ministerios de la presidencia administrativos de la presidencia de las fuerzas armadas de interior policía de salud de obras públicas y comunicaciones de deporte dirección general de comunicación y las siguientes instituciones despacho de la primera dama policía nacional AME Politur de tránsito terrestre defensa civil y NACI ONSA PROMESE plan social de la presidencia comedores económicos Inespre Opti Cruz Roja los cuerpos de bomberos ORAMS Claro y Radio Club Dominicano si tienen alguna pregunta Bueno ahí ustedes pudieron ver y escuchar al director del COEN el general Manuel gracias al general como dije anteriormente es un general que está fajado que ojalá y no 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 le vengan con chisme a Danilo Medina para que los destituya porque así es que así es que son los políticos allá Tony allá el que está haciendo el trabajo bien hecho es como un muchacho joven no tiene ni 30 como 32 años que tiene el general pero estudiado ese 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 general no es que llegó a ser general por por la mitad ni por eso es porque se fajó a estudiar y sabe lo que está haciendo y lo pusieron en una buena posición porque el país de República Dominicana se ha visto envuelto en tantos huracanes temblores de tierra y todo eso más sin embargo siempre está el COE ahí haciendo su trabajo eficiente bueno hablando amigo televidente hablando de Danilo Medina Danilo Medina en esta semana ya dejó inaugurado puso en servicio lo que es la segunda línea del metro el metro de Santo Domingo metro que realmente yo pienso que los pueblos deben de avanzar deben de modernizarse mucha gente piensa que no que debemos quedarnos rezagados pero esta es una obra muy importante una obra que fue criticada mucho por por el por algunos sectores que no querían que que se hiciera esta obra la primera parte y la segunda que fue terminada y ya fue puesta en circulación es una obra que viene a beneficiar a más de 120 mil usuarios diarios que va a tener el metro de Santo Domingo su segunda estapa hay que decir que viene a desahogar el medio de transporte de de República Dominicana es decir que esta es una obra que hay que aplaudirla fue iniciada por el expresidente León del Fernández y terminada por el presidente Danilo Medina hay que decir también que esta obra tiene un costo carísimo 800 mil millones de dólares 800 millones de dólares se invirtieron en esta obra de suma importancia para los que viven en la capital la obra tiene también 12 kilómetros punto 8 es decir casi como 13 kilómetros hay que decir que también tiene unas 14 paradas o estaciones yo creo que es suficiente las 14 estaciones en 13 kilómetros o sea casi estamos a una parada por kilómetro es decir que va a ayudar mucho a estos 120 mil usuarios diarios es posible según estaba explicando quien es el director de obras públicas de Andino Peña también que estuvo involucrado en la obra desde el principio desde que se inició lo que fue la primera etapa del metro y esta es la segunda etapa muchos se han beneficiado hay que decirlo no se puede tapar el suelo con un dedo porque hay que decir las cosas positivas que tienen los gobiernos y también enfrentar y denunciar las cosas malas no denunciarla como para hacer un chisme sino para buscarle la solución al problema yo creo que los ciudadanos que van a usar este tren se van a beneficiar vuelvo reitero es mucho 120 mil personas seguramente los dueños del país los sindicatos los hubiere Pedro Figueroa y toda esa gente no estaban nunca de acuerdo con que se modernizara el país los pueblos tienen que avanzar y esta es una medida que Danilo Medina pues le acaba de poner en servicio vuelvo y reitero la segunda línea del metro bueno mire tengo que decirle también ya cambiando de tema que el supermercado NSA es el supermercado que más barato vende por eso es que el eslogan dice supermercado NSA el que más barato vende por eso vende más tienen especial en esta semana que dura hasta el viernes de este especial usted debe de aprovechar tiene mire dos galones y medio de aceite más sola un galón de dos galones y medio a solo 19.99 tiene arroz carolina a 7.99 7.99 de 20 libras 20 libras de arroz carolina por solamente 7.99 aproveche la carne que está desde 1.89 hasta 1.29 tienes carne de res el pollo está a 89 centavos usted puede encontrar pollo ahí en el supermercado NSA aprovechen todo que ya entró el verano aquí nosotros lo que es el barbequeo hacemos todos los días pues aprovechen y vayan al supermercado NSA ahí están todos los especiales si usted quiere conseguir más información usted tiene que ir a clic darle un clic dice el supermercado NSA en la página mitamoredigital.com o telemedio digital le da un clic y ahí va directamente a la página porque si nos vamos a decir todos los especiales mire aquí tiene el litro de péssico de dos litros cuatro por cinco pesos oiga eso a pesar de que nosotros decimos la gente que no beba soda porque eso hace daño pero hay gente que le gusta su soda cuatro litros por cinco dólares o sea que está saliendo uno veinticinco el litro mientras que en la bodega cuentan dos cincuenta así que el supermercado NSA es el supermercado de los hispanos mire una corte cambiando de tema bueno vamos ahora para Estados Unidos mire una corte de los Estados Unidos autorizó la venta de cigarros coiba hecho en República Dominicana o mejor dicho hecho en tamboril porque en tamboril se hacen también muchos cigarros y estoy seguro que utilizan los servicios de esas manos artísticas porque hacer un cigarro es un arte y esa corte autorizó a la empresa de cigarro se llama General Seager a que vendiera cigarros coibas pero hecho en República Dominicana ustedes saben que la marca de cigarros coiba es original de Cuba pues los hermanos Castro incluyendo Raúl Castro que es el presidente de Cuba en turno ahora pues a través de su periódico digital Grama pues protestaron por esta autorización que dio una corte de los Estados Unidos y dijeron que es un robo de la de la ética profesional robarle la la firma la robarle el nombre de o la marca de esa de esa de esa compañía porque los cigarros coiba se producen en Cuba pero las autoridades de aquí o sea mejor dicho los jueces de la corte de los Estados Unidos entendieron que Cuba no puede comercializar con los Estados Unidos por el embargo que le puso los Estados Unidos en el 1962 cuando Fidel Castro cogió el poder en el 1959 tres años después los Estados Unidos vieron que Fidel Castro lo que era un dictador pues cogieron y le hicieron un embargo del embargo para acá nada de ese tiempo para acá de 1962 los cubanos no pueden hacer negocio con los Estados Unidos más sin embargo la esta la corte se actuó a eso y dijo bueno pero si usted no tiene permiso no tiene jurisdicción con ese nombre que está registrado como es los cigarros coiba entonces usted no tiene por qué prohibir vender los cigarros que son fabricados en República Dominicana que dicho sea de paso esos cigarros tienen el 50% de tabaco cubanos déjeme decir que son que son el tabaco cubano que lo producen en tierra dominicana y el 50% de los cigarros de ese tabaco va ligado con un cigarro con el tabaco dominicano y por eso que le llaman cigarros coiba también dijo en el periódico Grama que también no solamente con los cigarros sino que se robaron el nombre también de una marca de ron que llama Cuba Club cubana club que era el cubasier nosotros lo llamamos el cubasier entonces el cubasier que aquí en Puerto Rico la marca de de ron como que se llama la marca de ron bacardí exactamente la marca de ron bacardí en el mil novecientos mil novecientos ochenta y uno la misma corte autorizó a que vendieran vendieran el cubasier que es el 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 ron el ron cubano pues los cubanos pues ahora quieren pelearlo pero como dice usted no tiene jurisdicción usted no tiene derecho a comercializar en los estados unidos pues mire ya déjeme decirle que ahí bueno vamos a ver pero realmente ellos dicen que las marcas que son registradas son registradas en el mundo tampoco no es así bueno mire amigos televidentes vamos a siguiendo con los estados unidos mire la la fiscalía está pidiendo la pena de muerte para el joven james 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 déjeme refrescarle la memoria este individuo que se llama james james este joven loco porque tiene que ser un loco eh hace aproximadamente en el verano pasado exactamente fue a un cine donde estaban dando la premiere del estreno de una película y él se creía que realmente la película era la vida real y cogió y le entró a tiro a todo el que estaba ahí hubieron muchos heridos y 12 muertos pues ahora la fiscalía está pidiendo la pena de muerte para este individuo que vuelvo a reiterar el año pasado pues mató a 12 personas diría yo que la pena de muerte sería poco porque hay que decir que la pena de muerte es una inyección letal donde a ti te duermen y en pocos minutos pasó el evento entonces ya en poco tiempo se olvidó el nombre de Jamie porque así suceden las cosas más aún si usted lo deja a cadena perpetua donde salga a ver el sol cada 3 o 4 días pues realmente es el verdadero castigo que se le debe dar esa es la percepción mía porque la cadena de muerte la pena de muerte no eso eso realmente es una inyección letal lo ponen en una cama le dicen le llevan le llevan a un padre oiga eso Tony usted sabe que la pena de muerte lo llevan a un padre para que lo libre del pecado y le dicen cuál es tu último deseo y realmente le ponen inyección y a pocos minutos ya está muerto y ya entonces ahí pasó yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte la pena de muerte para salir más rápido de cualquier persona pero yo me dijo que se muera en la cárcel cadena perpetua porque eso es lo que hay que darle una cadena perpetua ah pero miren los amigos televidentes ojalá que puedan ver ese loco mire mire como tiene esos cabellos y si usted ve la secuencia de fotos que tiene él que él tenía él tenía que ser un desquiciado un desquiciado porque coge ir a un cine y coge y matar tirar tiro así a lo loco y matar y eso que nada más fueron 12 gente nada más pero el caso está está por verse la fiscalía está pidiendo las penas de muerte hay que decir que esto fue en Aurora Colorado es un Aurora es como una villa como decir la villa de Javestro en Rockland County y esto fue en Aurora en Colorado así que vamos a ver que va a pasar con ese joven que se llama Jamie Harmon mire señores quiero porque quiero hacer los temas bien picaditos para que después la gente no se me mire hay una hay un problema serio aquí Estados Unidos tiene un problema serio tiene un problema serio Estados Unidos déjeme decirle que los Estados Unidos en el día de hoy en el día de hoy ordenó desplazar a un destructor de misiles y a un detector de misiles hacia la zona donde está Corea del Norte Corea del Norte tiene un presidente joven este tipo uno pasa de 42 años ¿ya Tony? es heredero del trono de uno de los caudillos de Corea del Norte y ese loco porque hay que decirlo así ese loco le dijo a Estados Unidos si se me acercan y pasan por aquí le voy a dar unos misiles yo lo digo yo lo digo como 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 un chanza para pero mire el caso está serio los Estados Unidos están al borde de otra guerra Alemania le advirtió a ese loco que no mueve con candela así mismo le dijo el presidente alemán que está en favor de apoyar a los Estados Unidos a Corea del Sur y a Francia esos cuatro países que son países con potencia Francia tiene una buena potencia Alemania Japón Corea del Sur o sea la Corea del Norte tiene que pensarlo muy bien ese loco porque es un loco lo que yo digo siempre yo digo que es un loco pero como los locos no piensan cuando viene a ver él dice que fácilmente haga un ataque nuclear hacia Estados Unidos porque todos nada más le tiran a Estados Unidos Tony déjame decirte que eso es a Estados Unidos que todos le están tirando amigo televidente y los Estados Unidos le respondieron de una vez a a él y autorizó de una vez estacionarle al lado amigo televidente hay que decir que tengo una tos que es increíble la tos que tengo y Martín Martín decía vamos a ver un poco de agua Martín decía que yo estaba de vacaciones pero no es que yo estaba él siempre decía está vacaciones no es que estoy en tratamiento de de prevención de asma y por eso era que yo casimente no quería venir a presentarme porque tengo una tos grande y esa tos produce esa prevención esa asma produce mucha tos entonces concluyendo con el tema de Estados Unidos ante la amenaza de Corea voy a reiterar de Corea quiere bombardear con misiles nucleares a los Estados Unidos pero va a tener que enfrentar a cuatro potencias como le dije anteriormente Alemania Francia Japón Corea del Sur y Estados Unidos son cinco contra uno porque nadie le ha dicho nadie a Corea del Norte nadie le ha dicho yo estoy contigo pero oye ni siquiera los los árabes sauditas ni nada esa gente le han dicho le han dicho a Corea del Norte pero hay que decir mire vamos a una nueva pausa cuando regresemos vamos a hablar de una niña que falleció aquí en el área de de Javistro falleció de Minijiti una estudiante vamos a hablar de eso cuando regresemos vamos a la pausa NSA Supermarket ubicado a las dos diez de la NAI W en Javistro NSA Supermarket las provisiones siempre frescas y a los mejores precios NSA Supermarket el supermercado de los hispanos donde vendemos más porque vendemos más barato NSA Supermarket Mueblería la furitura en la siete de la New May en Javistro con su teléfono 845 271 4566 muebles juego de aposento juego de comedor estufa abanico una gama de artículos para el hogar en la Mueblería la furitura tiene el servicio de envío de dinero a todas partes del mundo Mueblería la furitura la casa de los mástres eso hola yo soy el Mayinde y uso los servicios de Salcedo Cargo Express Salcedo Cargo Express le garantizamos sus envíos esto es producto de su trabajo cuando hablemos de seguridad responsabilidad y buen servicio no se confunda Salcedo Cargo Express el Mayinde de los embarques gracias por continuar con comentando la actualidad en este programa especial hay que agradecer también a AA Taxi la compañía que le permite a usted moverse seguro y confiable por cualquier lugar de los Estados Unidos llámenos al teléfono 845 358 8888 AA Taxi estamos trabajando las 24 horas y contamos con una frotilla de vehículos totalmente moderna y un personal preparado para que usted llegue seguro al lugar de su destino verle a Taxi bueno también hay que agradecer como siempre a Mio Bus Stock que es una empresa de envío de valores a todas partes del mundo Mio Bus Stock está en plaza Formo Plaza en la 120 de la Ramapo en Gáneve y el teléfono es el 845 362 7205 y el 845 362 7200 además usted consigue ahí servicios de sello gomígrafo suplidor de oficina sello portales copias y es representante exclusivo de UPS DHL y Federal Express Mio Bus Stock luego es un trono de la agencia estamos en la época del Tío Sando es una empresa que está con un personal preparado para tratar de que usted le saque la mayor cantidad de dinero posible al gobierno federal y estatal López Intrón está ubicado en la 13 de la NUMIN Steve House de New York puede llamar al teléfono 845 429 4812 también ofrecemos servicios que van desde asuntos de migración venta de tickets aéreos y también seguros también hacemos traducciones López Intrón es la agencia Hay Master Clamur ahí usted consigue los productos para su pelo Hay Master Clamur está en la 5552 en la UES en la 181 entre la Sanícola y la Adobón Hay Master Clamur productos recorte de pelo estilo japonés colorante y decolorante para el pelo sin cloro abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche Ramírez Martínez es el propietario y está ahí siempre para servirle para darle a usted el corte perfecto el Master Clamur Pues cuando se trata de reparar un vehículo y de usted evitarse de dolor de cabeza permanentemente no hay un mejor taller en esta zona que JJ Auto Reparación ahí tenemos el personal más reparado en materia de mecánica que hay por todos los rockland incluyendo el Bronx y Manhattan JJ Auto Reparación está en la 66 de la Rey Roa en Garno nos puede llamar al teléfono 271-3987 o al 845-535-7699 ahí está Alex y si no llame a Juan Gil para que ellos resolucionen el problema que puede tener su vehículo JJ Auto Reparación Harvestro White Spirit Liquor Store ahí usted consigue todos los productos licores que hay en el país Harvestro White Spirit y Liquor Store está en la 187 en la NYW aquí en Harvestro y está en el teléfono 845-429-8595 ahí usted consigue toda clase de bebida hay que decir que los que están cumpliendo los que cumplieron las fiestas que se celebraron todos los vicios todo recomendado por nosotros y le dieron su descuento Harvestro White y bueno que divencia que estar de comprobar sí claro todo el mundo comprobar eso sería tu nivel hay que agradecer a la Brisa del Cibado Restaurante comida típica nacional e internacional la Brisa del Cibado Restaurante está en la 37 779-103 en Corona Queens y le ofrece también los servicios del buffet cualquier actividad usted puede conseguirla ese buffet usted puede conseguirla en la Brisa del Cibado Restaurante llamándole el 718 205-4941 la Brisa del Cibado Restaurante N.S.A. Supermarket ubicado en la 210 de la N.A. W. en Harvestro N.S.A. Supermarket las provisiones siempre frescas y a los mejores precios N.S.A. Supermarket el supermercado de los hispanos donde vendemos más porque vendemos más barato N.S.A. Supermarket Continuamos con los espacios comentando la actualidad recordando a ustedes que esto de nosotros llegamos a través de telemediodigital.com mitamoridigital.com medioinformativo.com plazadenoticiasblog.com lahoralatina.com clavoymartillo.com y no puedo seguir más porque entonces se ve el programa esas son las redes que ustedes pueden ver el programa comentando la actualidad y usted puede enterarse de todas las noticias nacionales e internacionales mire señores tengo que que vamos a recibir la llamada bueno tenemos a Ramón Martínez directamente desde el estadio de los Yankee donde se inició la pelota ya en grande liga saludos Ramón Martínez gracias gracias buenos días a los amigos también gracias por ingresar a telemediodigital.com ciertamente se inició la gran liga lamentablemente para los Yankees perdieron si los Yankees perdieron hay que decir que la ciudad de Nueva York la gran masa estuvo repleta de juegos hoy jugaron en el City Field los Neckles contra San Diego y los Yankees contra Boston y hay que resaltar que los Yankees perdieron de Boston 8 por 2 y los Neckes ganaron 11 a 2 a San Diego se inició la serie regular y hay perspectiva de que los Neckes avancen hacia la post temporada de acuerdo a los entendidos en este caso hay que decir también que Detroit jugó hoy van de con su act y ganando y hay la perspectiva de que este año la gran liga va a llenar las expectativas y que equipos que no están en la capacidad de ganarse pueden a la post temporada hay que decir que los Yankees perdieron hoy pero jugaron sin la planta poderosa porque la mayoría están fuera de juego y se jugó como con el plantel bajo dentro del equipo no estaba el gran anderson no estaba el equipo no lo estaba o sea que el equipo de los Yankees en estos momentos es un hospital de interno así es señor Díaz así es hay que decir también que los Neckes tuvieron una gran baja con su picheo que es Johan Santana quien va a ser sometido a servir otra vez señor Díaz lamentablemente lo de Johan Santana Ramón Martínez estuve escuchando ya predicciones de gente que dicen que el equipo de los Yankees los Mech como que le van a dar oportunidad a otros equipos que no han ganado nunca una serie mundial será verdad eso no como el político no se sere nada olvide ser eso los Yankees se meten en la feria al final olvide ser eso en el partido y en el político no sucede el terreno así es que no quieren haber cancelado otro equipo lo que pasa es que el equipo está siendo el plantel de poderos jugando pero hay hay jugadores que pueden subir el juego pero olvide ser eso nadie quiere perder y menos cuando se está en la en la en la la búsqueda de la corona número 28 y en caso de los Yankees en caso de los Mech por lo menos a Rupert y en los demás de 20 años que no ganan una copa de campeón mundial pues nada van a hacerse el terreno no a nadie y la asistencia y la asistencia para hacer comienzos de semana como estuvo el estadio estaba abarrotado de 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 los Yankees que muchos pensaban que cuando terminó mal los fanáticos no iban a respaldar no ese estadio dijo que había un alma igual que en el de los medios de Nueva York sorpresivamente la ciudad comienza con un lunes fresco y muchos pensaban que los de los canarios iban a estar a medio llenar bueno pues gracias a Ramón Martínez por ese reportaje directamente desde el estadio de los Yankees donde estuvo Ramón Martínez justo y preciando el el inicio de lo que fue la la temporada de la grande liga eh por eso fue que me dejó solo en el día de hoy jeje bueno eh mire una noticia o que nos ha llenado a nosotros de tristeza eh aquí la comunidad hispana eh conjuntamente con la comunidad norteamericana pues hay una una noticia no muy alentadora para nuestra comunidad en el día de hoy falleció una jovencita de apenas 12 años la cual nosotros como la ley no permite mencionar los nombres de los menores obviamos el nombre de la joven pero hay que decir que ella era estudiante de la escuela San Gregorio de aquí de Garniver eh y murió de un ataque de mini es un ataque que pocos pueden sobrevivir de de mini y los pocos que sobreviven siempre quedan con algunos algunos defectos o no pueden caminar o caminan después pero los niños es que más frecuentemente le da el ataque de mini la información fue suministrada a través de una rueda de prensa los medios hicieron eco tanto nosotros como telemedio digital y algunos otros medios que estaban allí presentes en esa rueda de prensa quien llevaba la la voz era la directora la superintendente del distrito de Rockland la licenciada Iliana Ecker quien dio la información también a través de la vía telefónica en todos los hogares de aquí de Rockland para informar el fallecimiento de esa niña que apenas tenía 12 años eh los que están en la escuela según estaba explicando la licenciada Iliana Ecker pues ya están vigilando están vigiladas por los médicos para saber si pudieron obtener alguna contagio o contagiarse con con el meningitis pues dijeron que no el departamento de salud que también estuvo presente en la rueda de prensa que celebraron el día de hoy el departamento de salud puso en marcha un operativo para los niños que estaban junto con ella en el curso los propios niños de la escuela pues fueron vigilados y todos están bajo control lamentablemente la muerte de de esta jovencita que vuelvo a les reitero nosotros tenemos que obviar el nombre porque las leyes no permiten decir los nombres de los que son adolescentes o los nombres de los niños menores hay que decir que a la familia que Dios le dé fuerza para seguir hacia adelante y que nosotros como comunicadores lamentamos este trágico hecho que está conmoviendo a toda una familia y a todo porque nosotros que vivimos aquí en el condado de cada cosa que le pase sea un extranjero un americano un hispano para nosotros también nos nos llega bueno hay que también decir vamos ya nos vamos a otro tema vamos a entrar hacia república dominicana mire el programa progresando con solidaridad es un programa dirigido por la vicepresidenta de la república la señora margarita sedeño de fernández quien otrora era la primera dama de la república pues ella tiene un programa de solidaridad y tiene un millón seiscientos dos miembros tiene ese programa o sea ese programa es de la de la carta de la tarjeta de solidaridad un millón seiscientos mil personas tiene ese programa ahora en ese dentro de esa dentro de un millón seiscientos mil personas hay personas de esas que tienen sidas ella logró conjuntamente la señora margarita fernández vicepresidenta de la república logró conjuntamente con el seguro nacional de la salud con el cena incorporar a esas personas que tienen sidas a incorporarla a ese al seguro nacional de la salud o sea si usted tiene sida y usted pertenece a ese programa de solidaridad el programa el programa se llama progresando con solidaridad pues usted tiene derecho de recibir asistencia médica del seguro pagada por el seguro nacional de la salud las informaciones usted ya puede conseguir precisamente en el seguro nacional de la salud si usted se siente que que tiene sida o sospecha que tiene sida pues usted tiene que comunicarse con el seguro nacional de la salud y ir allí que le van a brindar más detalles ahí usted puede encontrar todas las informaciones necesarias decir que es un paso muy importante vuelve la tos está todo no me va a dejar tranquilo no me va a dejar pero yo tengo seguro de que nosotros los amigos televidentes van a entender de que este es el programa que informa y nosotros no podemos quedarnos por una tos quedarnos en la casa porque yo me quedé un par de yo me quedé unos cuantos días déjeme decirle y no era como Martín decía que está de vacaciones que está que está viendo él no dice que en San Francisco no para mañana me si voy pero espérese así que vamos a darle la bienvenida a este programa que va que incorporó al seguro nacional de la salud voy a reiterar dirigida por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández un paso más para aquellas mil seiscientas personas que muchos dicen que es un millón seiscientas mil personas en cada casa que haya una tarjeta de solidaridad estamos hablando de tres millones y pico de votantes que por eso es que dicen que los peledeístas van a durar treinta años gobernando porque ellos saben bien ahora hay que decir que nada ustedes saben quién quiénes por quiénes y por quiénes van a votar pero eso no es el caso porque no estamos en política estamos hablando del programa de solidaridad que incorporó a aquellas personas que tienen VIH o mejor dicho SIDA que SIDA te mata oíste el SIDA SIDA te mata así que vamos a ver qué va a pasar con ese programa mire ya casi estamos terminando pero antes de irnos yo no sé cómo es que la gente sabiendo que la tecnología está casi acabando con el mundo se pone a inventar yo vi en la noticia a una joven que iba a viajar hacia Italia a esa joven la dirección nacional de control de droga le encontró en su vagina ocho condones oiga eso ocho condones llenos de cocaína nada más y nada menos que pesaban trescientos cincuenta gramos la que le encontraron a esa joven que se llama Estefany Osorio esa joven yo no sé todos los días sale que encontraron a fulano que le encontraron en el estómago aparte de que tenía ocho condones en la vagina lleno de cocaína pues también tenía cocaína en la en la vía digestiva vamos a decir en el estómago en el estómago también tenía al 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 empezar el programa nosotros no pudimos enterarnos de que cantidad tenía en el estómago por si la dirección nacional de control de droga dio informaciones de que tenía trescientos cincuenta gramos en la vagina oiga tremenda vagina esa toni ocho condones no 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 pero la gente tiene que pensar que la tecnología mira usted lo pasan por unos rayos x que le ven a usted ahí mire hasta porque en televisión no se puede decir lo que es lo que le ven que continuar como ustedes van a pensar que usted va a poner entonces la dirección también apresó a las personas que fueron a acompañarla hacia el aeropuerto esto sucedió en el aeropuerto de la romana en el aeropuerto internacional de la romana donde agarraron a esta joven que se llama Estefania Osorio le estoy a la gente bueno por eso quizás no es una noticia como para uno comentarlo aquí de 350 gramos no es la forma en que la gente no piensa para hacer las cosas la gente tiene que pensar que la tecnología está acabando y que no se lleve de las necesidades ah que yo tengo necesidad pero entonces si tiene necesidad usted no puede meterse en eso mire quien sabe cuánto le van a cantar a esa joven por llevar por tratar de sacar del país 350 gramos y eso son la mula porque el rostro que tiene esa joven no es para para que sea una traficante empiezan ahí con 350 gramos más tarde si puede lograr subir eso le suman la cantidad como estaba explicando un investigador que estaba explicando el asunto de Marta Heredia y realmente no sé la gente no piensa no piensa realmente lo que está pasando con con la gente que sabe que todos los días están agarrando y sobre todo en el estómago usted sabe cuánta gente ha agarrado del propio municipio de nosotros de Tamboril eh con gente de Tamboril que no podemos tapar el sol con un dedo aquí hay muchos dominicanos y muchos compañeros de nosotros que han caído en ese gancho por 6 por 7 8 mil dólares meterse 30 40 50 bolsitas de cocaína en el estómago oiga pero no 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 esto hay que bueno miren señores la gente vamos un toquecito de farándula antes de ir no Tony miren el los premios soberanos están a la vuelta del día ya en la próxima semana el día 9 se celebran el día 9 de abril se celebran los premios soberanos que otra hora se llamaban los premios casandra en espectáculo más vamos a ver cómo se da eh la expectativa quizá no son tan buenas como la gente esperaba en los otros años porque no hay como muchos atractivos internacionales eh gente conocida Prince Roy creo que va a estar ahí van a estar unos dos o tres mexicanos que lo van a invitar a beber vino y comer queso y cuando viene a ver le ponen un par de galletas también no 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 voy a ir no 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 le voy a dedicar tiempo a los soberanos no 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 mire eh hablando también de de la gente del medio la la joven esta Angie Agramonte la que le descubrieron en una jipeta trescientos cincuenta mil dólares vi una actitud de el amigo patrano del programa de noche conjuntamente con Robert Sánchez Robert Sánchez se iba a referir a ese a esa joven Tony y amigo televidente se iba a referir Robert Sánchez a esa joven y patrano lo frenó y y le decía Robert Sánchez tú tienes miedo dice no me estoy curando en salud le dijo él me estoy curando en salud y si aquí no 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 me siga con el comentario de esa joven así en el aire se lo dijo porque aquí que te puede ir eres tú oiga entonces que está diciendo patrano que está diciendo patrano que conclusión yo he sacado de ahí que está protegida que está protegida por el por el por el grupo telemedio tiene que estar o telemicro es que estamos dando tanto por el grupo telemicro porque como es que primero se sospechó de una vez que está protegida porque una vaina que pase en diciembre y que lo saquen a mediados de marzo y a los dos días ni le ponen cohesión ni le ponen nada entonces patrano para para completar le digo a Robert Sánchez no me toque esa tecla aquí no me toque ese tema aquí así mismo lo dijo y Robert Sánchez tiene miedo porque yo vivo en cualquier parte yo vivo no para ti es que te van a votar yo me estoy corrando en salud no tuvo Robert Sánchez que no decir nada de la muchacha y así y así y así oiga y así como es hay muchas cosas protegidas llegamos a la parte final ¿verdad Tony? gracias gracias como siempre a nuestros patrocinadores que son la gente que nos pueden soportar este espacio comentando la actualidad el supermercado NSA la gracias también a Habistro White Speedy es la tienda de licor que usted puede conseguir cualquier tipo de licor ahí hay licor nacional e internacional Habistro White Speedy está en la 187 de la ruta NAIW aquí en Habistro también la gracias a la mueblería La Funitud Sarcedo Cargo Express Mio Botestop Taxi AA López Intron La Agencia también la gracias a High Master Clamur Ramírez Martínez va a tener que ir de Ramírez Martínez para que me dé un toquecito para que me dé un toquecito porque ya la gente dice que la quiniela es más chiquita y se pelan así que ustedes amigos televidentes gracias por la atención dispensada nosotros nos encontramos en un programa más de Comentando la Actualidad una producción de Tony Domínguez como siempre les acompañó Feliz Días hasta la próxima Get ready for the launch la Agencia La Agencia la Agencia La Agencia La Agencia Gracias por ver el video.